¿Qué sacudos? ¿usc tons de dos horarios? No se nota, no se nota, pero cuando el dedo no se nota, si lo cogen bien, si, pero el dedo se tiene que meter en hielo para que llegue allí bien, así como lo llevan en hielo, así que hace un dedo No se nota, 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 perfecto No se nota, 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 y no se nota, se nota, más soplíquense, pero se nota, no se nota. Me hacía un callazo de rojo ¿Sabes jugar al AIBEN? ¿Hashi? No Lo he pillado de patrolear, como Wissima Baneado la Yumi, pero he pensado que es la culpa ¿Qué es que te da la gente en el pío? No, no, no Ah, bueno, había una estrategia que era Ibermeet Y rengarjaba un bajo Lo digo, para que me crees también al gusto No, no, no lo veo Buen combo, ya sabes ¿Qué hace? Dice 8ºC ¿Y que no va a llover nomás? No, dice 8ºC ¿Y el viento? ¿Puedes ser más fácil? Somos del pasillo que tenemos un termón de bloque de la temperatura El viento y todo No, no, mirad la humedad Porque es de llover la humedad Nosotros aquí no tenemos que mirar si va a llover Hay que mirar la humedad Porque pues está lloviendo Y está aparechó por detrás Y está ahí un río Si no tenemos que mirar el río Ahora Mira la humedad ¿Nada? Ah, hola Ah, hola 60, 60, 69, 71, 71, 73, y a partir de 68% de humedad. A partir de la lluvia, 21%, 11%, 9% de lluvia, 6% de lluvia, 7% de lluvia, 7% de humedad. Jorge, ¿qué pasa? Tengo una carga, ya me cargo yo el primero. El de abajo, por ejemplo. Voy con la E, espérate porque voy con la E. De primeras. No tengo la Q. No te pegues, que tengo la E solo. Sí, pero que tengo cosecha, quiero sacar cosecha. Ya está. Ya está. Tomás. ¿Eh? Ya está, no tengo más cargas. Ya, yo te estoy diciendo yo. Tengo Ignite, eh. Tengo Ignite, eh. Gambargana también, eh. Cuidado. 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 Agasta las pociones a Morgana. ¿Le flasheó Q Ignite? Claro, claro. Yo le meto la W que se va a flashear. Espera, espera, espera. Espera, espera. Ah, no, pero espera, espera. Espera. No, no, tranquilo. Si eso no tenía nada que ver contigo. Vete, 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 vete si puedes ya. Es que lo quiero meter en Ignite, eh. No, no, sí, sí, ya lo sé. Lo has jugado muy bien. Yo creí que lo mataba con eso, pero está bien. No me preocupa que pierda un poco con él en el Ehrlich, tranquilo. También te digo que con el Ignite tú solo lo matabas, eh. Sí, pero te has tirado tú. No lo puedes dar, ¿no? Ah, no, no tienes mana. No, no, te digo ahora. Deja. Lo he intentado. Hacer cola a Morgana y no me deja. Ahora son colegs. Bien ponido. Aquí es todo el calor. Si él está obligando a otro. Y me ha enseñado más o menos tal. Nos poníamos ahí y al final una cosa y la otra. ¿A qué es eso? Es que solo hemos traído. Vale, pero no lo he dado con la ropa. No lo han comprado. Eso es no más o menos. Es que es con platina. Es que es con platina ahí en el... Eso es. No, que son algo diferente. ¿Lo siento estipulado? Como dice... Cuando vaya a morir, coge el oro. tiendan a tocar la oleada, que esta oleada a él la pierde si tienes el rango, pruebas, que nosotros tenemos prender aun, ellos ya no lo tienen al menos le echamos de linea, salve salve vale, he tirado el ignite, ah ya he tirado el fud está muy tocado, la morgana no tiene pociones, espera que recupero la carga la morgana, la morgana, estoy atento o no, que tienes si, que si que estoy atento, tengo el stun, cada vez cuando le toque si le tocas, yo le puedo stunear tu W es que si yo lo stuneo y tu le tiras lo W, lo stunea, no? no, con que le des un básico ya vale tocale simplemente con lo que sea y ya ves ah bueno, lo ves con la E, si le da un por eso yo te estoy diciendo, dale lo que tengas ah vale, con la E no lo entendia con un gato de esos ya esta esta guapisima bueno ahora no, ahora limpiemos esto no no no, quiero pushear para irme a base, que tengo que comprar me quedé, me quedé flipando yo que pasada tio que lo haces, me dejé un buen skin pero como haces, pero esta para levantar ahora, si quieres no no no, pero no tengo mana y es la bronce ah 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Que se le ganó a la peque ¡Ah! ¡Coge el gordo! No, no te va a dar ¿El Morgano la pillo? A ver si la pillo Prueba No, me ha pillado Yo no lo entiendo Cuando yo tiro Qs La hitbox que tienes ¡Qué pena! Y en cambio a mí ¡Ah! Oye, hombre Un rato El S me dijo que iba a subir también Mañana un ratillo Igual tienes que salir maldada Y nos vamos aquí Y nos vamos aquí Y nos vamos aquí Y nos vamos aquí Tengo unas cartas o algo Pues ya tengo Leo y que hay ¿Eh? 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 El D sigue ahí Vale, va a tirar la... Vale, va a tirar la... Ah, no Pensad que era nivel 6 Intenta que no te dé Baja En 5 En 5 tengo la... Va a entrar... Va a entrar, eh No... Tengo la ulti, eh Si se giro tiro la ulti Cuidado, Gashira Mira, mira Mira, mira Ven, 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 ven Le tiro la... Si, si, Rashi Estoy aquí Perdón, perdón Ah Que desgraciable soy ¿Es que es de Tavis o de Merckx? De partida Como te sigan dando la Cuti o la Morgana No vas a salir en la vida Le preguntamos donde sitio Mira, un cable HDMI de VI O algún conector que lo haga Y hace ¿Y eso sea? El HDMI es de normal... Sí, y el VI huele El demonito digital de Tomada Vida El VI O sea, en las tiendas de informática, tío ¿Qué pasa eso? A ver cuando te voy a ver No tienes número, ¿no? No entro, eh Pero si lo matáramos de alguna manera a Vasco podemos, ¿eh? ¿Es Sulti? No... No le he gastado... Si se lanza... Dale, 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 dale... ¡Ay! Que le... Joder... A la Morgana, a la Morgana... Sí, 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 a la Morgana, a la Morgana... Al otro, al otro... Dale, 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 dale... ¡Oh! Me ha llevado toda la deda aquí... Vamos a oficializar... A ver si me llega una ulti de real, tío... ¡Vigilo, vigilo, vigilo! Mira, es como lo sabía, por eso me puse aquí, ¿saben? Es... Selef... ...y tu vas a hacer la recreativa... Tú sabes... ...cuido, oiga, el que tiene... ...el que consiguió aquello... ...el que consiguió aquello... ...el que puse... El que puse... Oye, Wishi, ¿para cuándo? ...la gráfica... Si es la 3080, la que estuvimos hablando aquella, de 2.000 pavos La consiguió gratis, vio Ya, 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 busca lo que quieras Chegar top Yo me quedé flipando, en serio A lo que salió gratis ¿Ese dedica a jugar? A jugar, no programa, no hace diseño 3D No, no se dedica a esto A jugar Mira, le doy, le doy El es real, eh Es que ya ha tirado a la velona Esto, esto, esto Tiene mucha vida SS Tiene ulti, cuidado Hola Mira, mira Me lo moviste, cabrón Me lo moviste Me lo moviste La última gana No pasa nada Se queda de 1 a W más Tomato Mira tú que si la cambias, al poco te vas a decir No me gusta, me va a pejar a todo Es que fácil o no Eh, por qué no te da la torre Que soy yo que tengo aquí una puta Porque no está en rango de la torre Como que no, estabas dentro del rango No, pero digo él Eh Que no, pero da igual Como que no, seguro Si, que lo sé yo porque lo he hecho varias veces No lo sabías eso No A ver, tampoco es normal que tú estando dentro de la torre Le pegues a alguien que está muy lejos Son habilidades Bueno, mucho rango Joder Pensaba que era esto como un ping Pues ya te digo, me he ido ahora mismo a su... Su arte insignia, ¿no? Lo voy a quedar ahí Te lo digo ya Si cuando tú me dijiste el caso Tocao Si yo lo conseguí ahora aquí porque le montó un ordenador Tengo cuenta que lo que es este El hijo del chino, perdón Y una se lo montó Le mandó a pedir todas las piezas Porque no se gastó Un par de dientes Y le dieron dos Una pa' montar Y otra, en plan Como que se habían equivocado Y que de flippando Cuando este hombre me dice No, es que no No 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 es que no Soldado de la toma de Dios Un buen team, nada Ah, que está por debajo Que es la deitas servidas Se han dividido Dios Han tirado toda la toma Dale, dale, dale Aguanta, aguanta Se lo come, se lo come Mira, mira, ¿no lo ves? Wow, que mal, que mal Que mal, que mal Lo matamos, lo matamos Si el ar baja, eh Uy, que casi tiro la Q Tengo el heal, vamos, vamos Le doy, le doy Bueno Lo ha flasheado Lo ha flasheado y ha tirado barrera Me gasto un poco más en construir una gráfica en condición Porque ya no me ha empezado Porque la play mía ya me está jodiendo Vale, tu amigo quizás lo que vio fue esto La RTX serie 30 ¿Dónde va a quedar? No tengo vida No lo sé No está todavía aquí en... ¿Cuánto? Intenten guardar la zona, cuidado ya hoy ¿Qué te lleva? A mí se está jodiendo la play Se le va a ser ¿No te gustó? Si ya no está jodiendo la velocidad Porque tú lo has ganado Porque tú lo has ganado Porque tú no estás ganado Porque tú no estás ganado Porque tú no estás ganado Y tú no estás ganado Y tú no estás ganado La play es un tamaño ¿Qué te va a ser? Te va a morir la Morgana Andale, he podido ver Ya no he visto que se estaba muriendo Ni me he fijado Como lo hubiera dicho, le hubiera tirado algo ¿Te ayudamos al Axel o qué? Él siempre me ayuda, ¿eh? Él siempre me ayuda, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Te ayudo? Hay que preguntar si a los trazos Hay leasing aquí, cuidado Axel, ¿eh? Ayuda al Jorge, me van a ayudar al Jorge Ay, me he equivocado Yo creo que va a llegar la ulti de Rea Tengo que quedar un poco más Si tengo el link Hostia, que vienen, que vienen Le damos, tocan, le tocan, le tocan Cabrón Tiro ulti, tiro ulti Y decimos que lo tuve, que deja a mi colega el cojo Que, 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 que Que, que, que Me ha metido el salto, ¿no? Yo la he gastado, yo la he gastado Dale, dale, dale Sí, 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 ya voy, ya voy Una E, rápido Ahora esta No, no, la W, que la W está muy fuerte La W le dejo un segundo ahí parado Mira, mira Mira, mira Y dice, vale para los W4 No, no, pero eso llevándolo a una capa 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 Menos mal que la he movido ¿Lo oíste? ¿Lo oíste? ¿Lo oíste? Y si el Guadamante está fresco y que la mejor calidad No tiene ulti, flaca Y que a mí te mataba Me la tiró a mí ¿Dónde vamos? ¿Ya estás contento, Jorge? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué verga has hecho antes, maricatio? Me tilteé con el verga ese de la Yumi Es más malo, tío Pero si salimos ganando la línea Les metemos un estompeón ¿Qué dices? Estompeo tus nalgas, tío, en el estompeón ¿Vas a necesitar ayuda más o qué? Ya no sé ¿Vas a necesitar ayuda o qué? ¿Vas a necesitar ayuda o qué? Mira el Dishin, Dishin Mira el Dishin Dale, estoy esperando Claro, pero se va a tomar por... Se ha ido, se ha ido El Dishin va a cañar, ¿eh? Es que el problema es de algo, o sea, de cosas físicas Y tú le quieres cambiar el programa ¿Me entiendes? O sea, si la cosa es el programa Claro Por el mojo se anda abajo Que te digo, es lo mismo de la temperatura Es muy distinta por la mañana Como en el momento de ver que está frío ¿Cuánto escribe, no? Ah, el Dishin, ¿no? ¿Por qué? Si yo me pongo delante de la ulti de Real Creo que luego te mete menos, ¿no? Puede ser No, es lo mismo para todos Lo mismo siempre Lo mismo para todos Dejate la alarma Dejate la alarma, así está menos de 19 ¿Van para arriba, eh? Y no se lleva buena, así que cuando lo llama hay chumbo Alí, por aquí A ver si lo pillamos Sí, sí, tírate, tírate, tírate Ah, no, no se tira La comisión se interpreta, no se da cualquier expresión Sobre todo lo haces el novio de él Sí, como el que tiene, que la persigui y ni lo han cerrado Es abogada El padre es juez y tiene el novio de la cosa Está huyendo de él Ella está viviendo ahí porque huyó de él Habla gente de que está viviendo ahí Viendo un raro y a por ella, ¿qué? No, el raro se la llama No, no había ando a boca ahí Vete, 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 vete Drago No me voy a dejar sitio, ¿para qué me has vendido? Yo me he ido para abajo, me he ido Pensaba que nos íbamos Y ahora ya lo he visto que te has quedado Ahí se pasa de la línea Qué huevada Te va cargando y dice que cuando se raga se pone aquí y después te la saco para dentro de aquí y te lo pongo a Un saque se va a tirar del mes Hombre, sigue siendo dulce, pero gracias, tío No tenemos daño, vámonos, vámonos, no tenemos daño No se me tira, ¿no? Estás cerca, ¿no? Se me tira Que se te tiran los tuneos, ¿eh? Sí, tranquilo, yo tengo los tuneos Tengo tendrán a los Messi Voy a por el Sierra a ver si lo pillo Antes de que te... Gracias Mira, mira, va a morir Pues listo ¿Dónde está la Morgana? ¿Dónde está la Morgana? No, puede ser ¿Dónde está la Morgana? 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 Esa dulce Axel, ¿en serio? Ala, una maestría Sí, ¿y no? ¡Perojamos! ¿Vale? Si se hace mucho más tiempo Esa es tu mosaico Solo